Hola a todos, bienvenido a un nuevo video conmigo, Francia, por si no me conoces, mi nombre es Francia, bienvenido a este canal, si eres nuevo, por favor suscríbete, regalame un like y déjame un comentario en la cajita de comentarios para más videos. Y cuando lleguemos, esto es un anuncio también, cuando lleguemos a 500 suscriptores vamos a tener un giveaway, un premio a un suscriptor. So, este video es diferente, no se trata de reseña, no se trata de como demostrarle algo, es algo diferente, estoy tratando de pensar que título ponerle a este video. Anyways, es un video que como madre, otras madres que me ven, me hacen esa pregunta y dije, ah, esto como que sería un buen tema para un video. Y aquí estoy poniéndolo en práctica. So, déjenme en su comentario de lo que ustedes piensan y si son madres, ¿cómo hacen? Si me explico, bueno. Anyways, so, el tema de este video es como, como motivo a mis hijos a organizar y ayudar en la limpieza de la casa. Como ya lo han visto antes, en mi video mayormente de limpieza, yo tengo tres varones, los tres me ayudan en la casa, no me puedo quejar, de mis chicos, los tres me ayudan en la casa, desde el más chiquito hasta el más grande. Cada quien tiene su tarea de lo que tiene que hacer. Joshua, que es el más pequeño, cumplió cuatro años a final de diciembre. O sea, estoy diciendo que tiene cuatro años para decirte que él tiene su tarea de los que tiene que ayudar en la casa, desde que empezó a caminar. Los trabajos de la casa, como limpiar, fregar, mantener el orden, especialmente en sus habitaciones, sacar la basura, hacer compra, etcétera, 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 lo que tú más quieras agregarle. No sé, no sé, son actividades en las que los adolescentes también deben participar porque para mí, yo no quiero tener muchacho vago que esté pegado a una televisión o a un juego todo el día y no haga nada para su futuro, porque al final del día es a ello que le va a pesar no haber aprendido. Y no con eso, al tú ponerle a tu hijo a ayudarte en la casa, no quiere decir que tú estás abusando de ello, que lo estás poniendo a trabajar, que esto, que lo otro. No, no quiero decir nada de eso. O si no, que tienen que estar involucrados en la limpieza de la casa, no para ti, o si no también para ellos. O sea, para un futuro, para ellos. No en forma tampoco de servir, como de sirviente, sino como miembros de una familia donde todos ponen su esfuerzo para mantener el hogar limpio y el área donde ellos viven también. Pero la pregunta es, la pregunta mayor que muchas madres me preguntan es, que cómo consigo que mis chicos, sin quejarse, sin pelear, sin esto, me ayuden en la limpieza de la casa. Es como lo dije antes, en mi casa, desde el más chiquito hasta el más grande, tienes que ayudar. No hay excusa. No. Yondi tiene 13 años y tienes que limpiar y recoger la casa. Y Yordani, que tiene 9 años, por igual, tienes que recoger y limpiar la casa. Claro. Yondi hace cosas que todavía no están en la edad de Yordani. Y Joshua hace cosas que a veces están en la edad de Yordani. Porque es muy metiche. Y la verdad fue que, como yo empecé, yo empecé por los juguetes. Es bueno empezar cuando ellos están pequeños, porque es más fácil tú llevarlo que después empezar. Cuando ya tú le dices demasiada ñoñería de que no te ayuden, es más difícil. Yo empecé por los juguetes. No hay cosa que yo odie que ve el juguete real de mi casa. Si tú estás jugando con ellos y tienes un destorbe enorme porque estás jugando con ellos, ok, a mí no me importa. Pero terminaste de jugar, recógelo. O si no, van para la basura. Y esto no es de ser una mala madre o nada de esto. Eso es solamente enseñarle a tu hijo responsabilidades, ayudarlo en un futuro a cómo se mantiene una casa y cómo se lleva una familia. Entonces, es importante que los niños asuman responsabilidades a medida que crecen y con esto aprenden hábitos de convivencia y disciplina a la vez. Hacerle partícipe de las tareas del hogar, claro, está teniendo en cuenta que su edad y grado de madurez, o sea, a temprana edad, el niño puede organizar su cama, sus juegos, poner las medias, lavar los platos sucios, organizar sus zapatos, su closet. Y en verdad, como madre, me da buenos resultados hacer competencia con mi niño. El que termine más rápido y haga un excelente trabajo, ganará. Y por supuesto, siempre me ganan. O sea, yo los reparto. Yondi, tú vas a hacer el baño. Yordani, tú vas a hacer tu cuarto. Después, yo hago mi cuarto y la cocina. Y entre todo y todo hacemos la sala. La sala es lo más fácil. Y en la cocina duró mucho tiempo y lo hacemos más rápido. Ponemos música. Poner música también ayuda porque ellos están entretenidos escuchando la música que les gusta. Aunque a mí tal vez no me guste esa música porque la repiten demasiado. Pero están divertidos haciéndola lo que tienen que hacer, escuchando su música. Y otra cosa, para motivarlo a limpiar en la casa, es importante que no le ofrezca algo a cambio de hacerlo. Porque después, el día que no tenga para ofrecerle algo, no lo van a querer hacer porque no hay nada a cambio. Yo lo que hago es que pongo un tiempo. Por ejemplo, cuando no hay escuela, que ellos están aquí, vamos a decir, lunes, miércoles y viernes son los días de limpieza en la mañana. O sea, se levantan a las 8 de la mañana, se desayunan. Después que se desayunan, vamos todos a limpiar. Entonces ponemos un horario en Alexa o en la alarma, donde sea que tengas. Vamos a decir, vamos a limpiar por una hora. No, no podemos pasar de una hora. O sea, tenemos que ganarle a Alexa. Y ponemos el horario y comenzamos a limpiar todito. Y lo hacemos menos de una hora. Lo hacemos como en media hora, en 35 minutos o menos. Porque somos 3 y estamos trabajando. Después que terminemos de limpiar, ellos pueden jugar, pueden ver televisión, todas esas cosas. No pueden usar ni teléfono, ni Nintendo, ni nada de eso. Sí pueden ver televisión, un muñequito, una película. Pueden jugar, pueden hacer esto, pero no pueden usar como teléfono ni nada de eso. Después de la comida, o sea, si estamos todos aquí, la comida siempre está como a las 12, a las 12 y media. Después de la comida, que John D. haya fregado los platos que se usaron en la comida y Jordani saque la basura que se acumuló. Mientras se amó la comida, pueden usar su teléfono, su Nintendo, su Playstation, lo que sea que quieren hacer. Entonces, por la tarde entera, a las 5 tienen que parar. Tienen que parar, tienen que cenar, tienen que bañarse, tienen que hacer lo que tengan que hacer. Pueden usar su teléfono para atrás a las 7 hasta las 8 y 45. A las 8 y 45 tienen que parar, cepillarse y alistarse para ir a dormir. O sea, yo tengo a mis hijos con horario. Cuando hay escuela, ellos mayormente no limpian los sábados que John D. barre, y el Dani recoge, ellos a recoger los juguetes y esas cosas. Pero en verdad, yo tengo a mis hijos acostumbrados así. Como yo los acostumbré así, en verdad yo empecé por los juguetes. Ejemplo, cuando Joshua estaba jugando, me dejó, él antes lo recogía todo de una vez. Después se puso vago y comenzó a dejarlo tirado. Yo le decía, Joshua, recoger los juguetes, me vamos a recoger, me ponía a recogerlo con él y no quiso. Y yo, ok, si tú no lo recoges, pues yo lo voy a botar a la basura. Se sentó en el mueble, no me creyó, un camioncito que más le gustaba, lo cogí, le digo, mira, lo voy a botar a la basura. No, 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 mami. Y yo, sí, lo voy a botar a la basura. No, 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 mami. Y yo, sí, fui, lo tiré en la basura, saqué la bolsa de la basura, salí y la tiré por donde se echa la basura, que es la máquina de la tritura. O sea, para que él vea que yo no estaba jugando. Lloró por su carrito, como cinco minutos, recogió todo su juguete y desde ese día juega, termina, recoge. Y si se le olvida un juguete, vamos a decir, yo estoy barriendo, le digo, Joshua y esto, esta basura. No, 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 mami. Y se para corriendo y lo recoge. Y eso mismo hice con Yondi y con Jordani también. Juguete que estén en el piso, juguete que se van a la basura. Y no es de que yo lo voy a recoger y lo voy a guardar, haciéndole creer que lo bote y después los juguetes, mágicamente, van a regresar otra vez para atrás de la basura. No, yo lo boto de verdad y lo dejo que ellos vean que yo lo bote. Pero ellos no dejan que yo llegue a esa situación porque recogen de una vez y siempre tienen su juguete organizado. Y no es como yo les he mostrado en algunos videos que no, que su cuarto no hay tanto reguero. No, su cuarto siempre es así. Ellos juegan, recogen, siempre mantienen su cuarto organizado, su cama arreglada, todo. También yo le pongo orden a mis hijos. O sea, porque eres tú que le tienes que poner el orden a tus hijos y eso no te va a ser una mala madre. Esa es la otra cosa. O sea, tú exigirle a tus hijos que arreglen su cama, que se mantengan, que tú no tengas que estarles diciendo que se vayan a bañar, que se cepillen. Son cosas necesarias para ello. Y tú no tienes que estar arriba de ello para eso y más ya cuando son grandes. No. Entonces yo le pongo a ellos su límite. Ok. Tú tienes que, desde que te levantas, te vas a cepillar, arregla tu cama, hace esto, organiza. Y si tú no haces esto, ahorita a mí no me preguntes si tú puedes jugar en el Playstation o puedes jugar en Nintendo o puedes usar el teléfono por 3, 4 horas. No me pregunte nada de eso porque no va a haber. Simplemente no lo habrá. No lo voy a permitir. Porque para tú hacer esas cosas, tú tienes que tener estas cosas hechas. Si las tareas de la escuela no están hechas, pues no hay esto. O sea, una cosa implica la otra. Tú quieres esto, haz esto. Yo no le doy a mis hijos simplemente por el gusto, no. Tú quieres esto, yeah. ¿Qué tú tienes que hacer para obtener esto? En la escuela, si tú no vas bien en la escuela, tú no vas a tener esto. Muy simple. Entonces son formas de yo también, o espérate, si yo no, es como también esperando a lo que cambio, pero, you know, no es nada del otro mundo. Si yo no, si yo no limpio la casa, no ayudo a mi la casa ahorita cuando yo quiera jugar en el Playstation, a mí me va a decir, no, porque tú no hiciste esto. Entonces es una forma también de llevarlo a ello, teniendo conciencia de que, oh, wey, tengo que hacerlo. Porque mami no me la va a dejar pasar, no, y yo no se la dejo pasar, no, ella me va, no, no, no y no. Con carácter. Yo lo digo, tal vez muchos me van a llamar mal madre, pero sí, yo soy enojona, malcriada y todo. Pero con mis hijos, no con hijos de nadie. Y mis hijos son súper bien, van súper bien en la escuela, los maestros lo aman, o sea, a los tres y todo. No sé qué más agregarle a este video, porque en verdad, para hacer que tus hijos ayuden en la casa, tú tienes que pensar en empezar desde muy temprana edad con ello. Pero si ya tus hijos es grande, como 15 o 16 años, y es un vago que solo quiere estar acostado usando un teléfono, o un Nintendo Switch, o un Playstation, o una iPad, o una tablet, o una computadora, simplemente jugando. Tú eres su mamá, tú se lo puedes quitar. Y no es que ponga con actitud, ni nada de eso, no. No, si tú no me vas a ayudar, si tú no vas a hacer las cosas que yo te diga, es muy simple. Quítale el internet, quítale los juegos, bloqueaselo. Tú tienes el poder de hacer eso, porque tú eres la madre, no ellos son tu madre. Eso simplemente, quítaselo. Quítale el internet, quítale el iPad, quítale la tablet, bloqueaselo. Hay muchas aplicaciones para hacerlo, para bloquearlo. Simplemente hazlo. Y si se enojan, si se ponen tritas, déjalo. Que a ellos no les va a pasar nada malo por enojarse, o por ponerse triste. Al contrario, van a ver que tú estás en serio, y que si ellos no hacen lo que tú quieres que ellos hagan, pues simplemente no lo va a ver. Son métodos también, porque uno tiene que ser fuerte. You know, o sea, darse a respetar. No con eso tú tienes que maltratarlo. No tienes que maltratarlo. No tienes que pegarle. No tienes que hacer nada de eso. Yo soy una, y yo se lo digo a mi hijo, yo no voy a perder mi tiempo en pegarte. O sea, para mí no trabaja eso, de que yo coge una correa, una cosa para pegar. No, a mí no va eso. Yo no voy a perder mi tiempo pegándote. ¿Para qué? Te pegué, ya. Te pegué, pasó, ya pasó. ¿Y qué? Todo muy normal. No. Para mí, el mejor castigo es algo que en verdad tú quieras. Oh, ok. Tú estás haciendo eso. Ok, so dame tu teléfono. ¿Qué es lo que les duele ahora a los muchachos? Que les quiten el teléfono, que les quiten el internet, que les quiten los juegos. Ok, yo no voy a perder mi tiempo pegándote. Simplemente dame tu teléfono. Tú no vas a tener teléfono por una semana. Tú eres el único que pierde. No sé yo, yo no pierdo nada. Entonces, mis hijos lo saben. Ok, por ejemplo, vamos a, yo no sé. O vamos a ponerlo sencillo. Yo les digo, vamos a decir a, a John de un ejemplo. Vamos a decir, yo les digo, oh John de, ah esto. No, yo no voy a hacer eso. Y yo solamente le digo, oh, ok, no lo haga. Y solamente con yo decir, no lo haga. O sea, ahí es que él se para y lo hace más rápido. O sea, es un ejemplo que estoy dando. Porque es muy difícil que me digan, que me digan de que, oh no, yo no voy a hacer eso. Y si lo hace, lo dice en forma de relajo. O sea, es muy difícil que él me reponda algo así. Por un ejemplo, ahí es que más rápido se para y lo hace. Porque sabe que yo no voy a perder mi tiempo ni discutiendo, ni hablando disparate, ni nada. Yo, ok. No lo haga. Yo no pierdo nada. Lo único que pierdes seré tú ahorita cuando tú me vengas a preguntar, oh mami, ¿can I use the phone? I'm like, la única respuesta que tú vas a tener de mi parte es, no. La misma respuesta que tú me diste a mí cuando yo te dije a él, si tú me dijiste no, la misma respuesta que tú vas a tener de mí cuando tú vengas a preguntarme, ¿puedo usar el teléfono? Mi respuesta va a ser, no. O sea, son métodos que yo uso con mis hijos que si tú quieres lo puedes implementar. Y no por eso te va a hacer una mala madre o me va a hacer a mí una mala madre. O sea, cada quien juzga como quiera. Yo sé que tal vez muchas personas me van a juzgar, pero son mis métodos. A mí me funcionan. Mis hijos son felices. Mis hijos tienen absolutamente de todo. Google, teléfono, Nintendo, iPad, televisión, Playstation, son felices. Y no con eso, que es decir que tú tienes que darle a tus hijos todo lo que ellos quieran. Sino lo que tu bolsillo te permita darle. Y no, nosotros no somos ricos. Al contrario, somos, you know. Pero son cosas que mis hijos se han ganado. O sea, que nuestros hijos se han ganado. Son cosas que ellos se han ganado por su alto esfuerzo, por cómo van a la escuela. Porque son genios en la escuela. Y no lo digo yo. Lo dicen sus maestras. Lo dicen sus grados. Que todos los años, todas las conferencias del padre están en clase de honor. Son el primero en su clase. La maestra los ama. Sus grados son de 95 y 100. No bajan de ahí. Por ejemplo, Jordani, cogió el examen de matemática del estado. Fue el único en la escuela entera en que lo pasó con 100. El de matemática. O sea, ellos se han ganado todas esas cosas. Y se los decimos. Ustedes hacen bien en la escuela. Nosotros contentos. Mami, papi happy. Ustedes están happy. Entonces, son cosas también para motivar a tu hijo a ser bien. Y también ayudar a los demás. Y si este video te ha ayudado en o de alguna manera. No dudes en decirme en la cajita de abajo. Y esto es todo por hoy. No olvides que cuando lleguemos a 500 suscriptores. Vamos a tener una pequeña rifa. No sabemos todavía de qué. Pero algo será. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver este video. Y no sé qué decir. Simplemente voy a decir bye. Ya. Bye.